Esta Señor, tan cerca de mí, presente aquí en el altar Me llamas a ir con tu bondad y llenarme de tu santidad Cordero de Dios, misterio de fe, penetra en mi corazón Te entregaste a morir sin condición Cuerpo y sangre por mi redención Y hoy estoy ante ti, postrado a tus pies Implorando que vengas a mí Abrázame Jesús, abrázame Jesús Guíame con tu luz Lléname de tu amor Abrázame Jesús Abrázame Jesús Te entrego mi vida, joven Abrázame, abrázame Lléname de tu amor Jesús Estás Señor, tan cerca de mí, presente aquí en el altar Me llamas a ir con tu bondad y llenarme de tu santidad Cordero de Dios, misterio de fe, penetra en mi corazón En mi corazón Te entregaste a morir sin condición Cuerpo y sangre por mi redención Hoy estoy ante ti, postrado a tus pies Implorando que vengas a mi corazón Implorando que vengas a mí Abrázame Jesús Abrázame Jesús Abrázame Jesús Guíame con tu luz Abrázame Jesús Lléname de tu amor Abrázame Jesús Abrázame Jesús Abrázame Jesús Te entrego mi vida, joven Abrázame Jesús Lléname de tu amor Don Juan Lléname de tu amor Brázame Jesús in Photoshop Lléname de tu amor Lléname en tu amor ¡Adiós!